Sí, señor. Gloria a Dios, mis hermanos queridos, mis hermanos, el señor aquí, Cristo es el que manda en este ministerio. Él aquí, hermano, lo mueve y únicamente tenemos que hacer más, es obedecer. Ahora nuestro señor Jesurito está usando una pareja pastoral que es el presidente de la Asamblea de Dios en Brasil, ahora en Paraguay. Hombre de Dios, hombre y mujer de Dios que están haciendo el curso de liberación, tienen un hambre acerca de este ministerio. Wow, tremendo, tremendo. Y ahora pues vamos a escucharlo de los propios labios, su parecer sobre este ministerio. A ver, cuéntame, pastores, cuénteme un poco ustedes, hombre, un saludo, un saludo acá a la audiencia, hermanos. Muy buenas noches, pastor. Un cordial saludo desde Paraguay. Amén. Para el mundo entero, para este hermoso y tremendo ministerio. Amén, amén. Es el pastor Anastasio. Su apellido es un poquito más difícil. Ah, es Anastasio. Sí, yo soy el pastor, pastor Anastasio Núñez. Núñez. ¿Y la pastora? Muy buenas noches, pastor. Un saludo al mundo entero, a todos los hijos de Dios. Amén, amén. Un saludo a la pastora, la pastora Lilia Quintana, desde Paraguay. Desde Paraguay, muy bien. Bueno, esta entrevista es un poco corta porque es que ellos salen ahora mismo para Asunción, ¿no? ¿Salen ustedes para dónde? Efectivamente, pastor, Asunción es la capital de nuestro querido país, de Paraguay. Y de aquí a unos minutos nos estamos dirigiendo directo a Asunción, donde tenemos nuestras iglesias. Wow, muy bien. Pastor, cuéntenos, ¿cómo fue que usted conoció este ministerio? Cuéntenos, ¿cómo fue el contacto? Cuente a la audiencia, por favor. Bueno, en primer lugar, mi querido pastor, quiero decirle a toda la audiencia que este ministerio realmente vino guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestro sueño, nuestro anhelo siempre fue tener esta herramienta en la iglesia, implementarlo aquí en Paraguay. Y bueno, le usó a una hermana para que nos haga llegar a conocer. Y de ahí hemos orado, hemos puesto en la presencia del Señor y el Señor ha confirmado que efectivamente sí podemos introducirla dentro de nuestro ministerio y abrir la Escuela de Liberación. Nosotros bien sabemos, pastor, de que este es un tiempo en que nuestra nación de Paraguay va a ser visitado en gran manera por el Espíritu Santo de Dios y necesita, las iglesias necesitan ser liberadas. Las iglesias enfermas, iglesias contaminadas, las iglesias que tienen problemas, no pueden traer el reino de los cielos en la congregación. Y bien sabemos que el Espíritu de Dios, el fuego de Dios, se halla en lugares limpios y esto es una herramienta fructífera para la iglesia. Y aquellos consiervos que me están escuchando hoy para el mundo entero, le estamos diciendo de que sí, esta herramienta funciona, de que sí, este es del Señor. Y es lo que la iglesia necesita, es lo que los pastores nosotros necesitamos para que podamos levantar líderes, podamos levantar maestros, evangelistas, profetas y pastores llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, para los que no saben, hace unos 10 minutos atrás le practicamos liberación tanto al pastor como a la pastora, porque esto es importante. La persona que va a estar en este ministerio tiene que también hacerle un escaneón para ver que hay escondido por ahí. Y de hecho, cuéntenos ustedes las experiencias, qué pasó en su liberación. Ahora, empezamos con la pastora. ¿Qué pasó? ¿Usted qué sintió? ¿Qué pasó? ¡Guau! Fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo, pastor, sentir la presencia del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, el enemigo tiene que obedecer. Amén. Amén. Y sentí una libertad, sinceramente estoy libre. Cristo libera y de verdad que libera, porque ahora en este momento estoy libre. Estoy maliviana. Yo estaba sintiendo la pierna izquierda. Venía sintiendo. Y cuando, en el momento de la liberación, sentí que el enemigo este cargó todo y se fue al abismo. Y me dejó, y dejó libre. Amén. Cuente, o sea, ¿usted sintió, cómo era el asunto? ¿Usted me dijo que estaba recogiendo algo? Sí, sentí como venía, porque es la pierna izquierda hasta la cadera, que sentía dolores y a veces se me adormecía y a veces tenía que rápidamente sentarme en cualquier lugar cuando me atacaba. No siempre, pero en estos tiempos venía un poco más a menudo. Y cuando usted dijo, agarre sus cosas y al abismo, sentía que fue tocando, fue tocando y como que fue agarrando, agarrando las cosas que estaban en mi pierna izquierda hasta los tobillos. Guau. Y se fue. Sentí mover así la carne de mi pierna. Sentí, sentí perfectamente. Guau. Gloria a Dios que usted la liberó, Cristo Jesús. Y cuente, pastor. Que estoy libre, libre. Libre, amén. ¿Cómo que dice usted? ¿Usted dijo una palabra? ¿Libre? ¿Cómo fue que usted dijo? Usted dijo una palabra ahorita que dijo que me gustó. ¿Peligrosa? ¿Cómo es peligrosa para liberar? Ah, sí. Bendecida, bendecida, prosperada y peligrosa para el enemigo. Está buena esa. Yo nunca había escuchado eso. Bendecida, prosperada y peligrosa para el enemigo. Corre, diablo. Corre, demonio. Que llega la pastora. Aleluya. En el poder de Jesucristo, hermano. Es que lo que tienen que huir son ellos, no nosotros. Poder de Dios está en nosotros. Cristo Jesús es el que reina. Pastor, y cuentes la experiencia de usted, pastor. La experiencia de usted, pastor. La experiencia de usted. Amén, amén. Digo, la experiencia del pastor, ¿cuál fue la liberación ahora? Amén, gloria. Oh, no escuchan. No escuchan, ¿no? ¿Están escuchando? Sí, sí, efectivamente, mi querido pastor. Digo, cuéntenos la experiencia de usted como pastor ahora en la liberación. Porque me sentí, sí, ¿me escucha, pastor? Sí. Sí, efectivamente, pastor, realmente es algo maravilloso, es algo muy lindo esta experiencia. Es lo que tuvimos. Ok, parece que hay un poco de feedback ahí. Bien, esto es importante. Todas personas, yo tengo telena. Exactamente, pastor. Es algo maravilloso. Yo, como presidente de una congregación, quise un escaneo de mi vida privada para poder impartir en la congregación donde estoy. Yo soy consciente de que, primero, tenemos que empezar esa, de un ministerio. Y nosotros, como mi esposa, dijimos, nosotros tenemos que ver cómo estamos. Si tenemos algo, si hay algo escondido, tenemos que limpiar, liberarnos para poder llevar adelante a este pueblo que tanto necesita. Tenemos que practicar a liberar si nosotros primeros estamos liberados. Nosotros, para restaurar familia, tenemos que estar limpios delante de Dios y después trabajar con ellos. Entonces, es lo que la mayoría de las iglesias necesita y esta experiencia yo lo transmito al mundo entero. Es muy importante, que es muy interesante utilizar esta herramienta. Tenemos que chequearnos. Nosotros los pastores somos hombres. Y es muy importante. Sí, la chequeada es importante. Ahora bien, para que un pastor se deje chequear, incluso la clave para que, la clave para saber si una persona es humilde, es que se haga, que se deje hacer un chequeo. Un chequeo, bueno, por ahí. Porque créanme que a veces, a veces no hay esa humildad y la persona dice, No, tenemos retorno, pastor. Está saliendo con eco. Oh, eco ya. Wow. Entonces, hay gente que dice, No, yo puedo hacer tres demonios, no sé qué. Pero la persona con una enfermedad, diabetes, cáncer y no cree y no se deja hacer, no se deja hacer liberación. Y eso impide la liberación. La impide. Entonces, aquí se ve la humildad del pastor y la pastora que dijeron, No, nosotros estamos presentes de la Asamblea de Dios, pero nosotros vamos aquí a hacer esto. Hacer esto. De hecho, lo hicieron, hicieron la liberación. Wow. Si escucha bien, pastor, mucho retorno. Aló. Bueno, vamos a usar la tecnología. A ver, a ver, a ver, ¿me escuchan ellos o no me están escuchando? Bien, hermano. Bueno, este pastor tiene muchos planes para introducir en Paraguay todo este ministerio. Ya como él dijo anteriormente, ya entre unos minutos, bueno, que acabe la entrevista, se van para Asunción, algo así. Creo que son, me dijo que era 400 kilómetros, está lejos, está lejos. Y lo le dio por eso. Dios abriendo puertas por todo lado. Este ministerio tan importante, tan clave que es, es, es. Aló, ¿me escuchan? A ver, se cortó, se cortó, mis hermanos. Bueno, te vamos a despedirnos aquí. Ya saben, hermano, siguen para adelante en el nombre de Jesucristo. Así que ya pronto, este pastor tiene muchas, muchas, mucha visión acerca del ministerio y muchas ideas para este ministerio expandirlo ahí en Paraguay. Bueno, parece que este hombre, Dios lo va a usar como coordinador de todo Paraguay. Y gracias a Dios por eso. En Paraguay tenemos mucha gente, gracias a Dios, que ya se liberó con nosotros. Mi hermano, y un pastor que, que maneje la, que es la Asamblea de Dios, presidente, pues, mi hermano, es tremenda herramienta que va a ser Dios a través de este hombre ahí. Con toda la gente que tenemos allá, liberando al pueblo de Paraguay. Y ahí, de pronto está, esto trasciende a otros países más. Dios sabrá, Dios sabrá. Bueno, muchas gracias, hermano, ahí. Bueno, se cortó la llamada con el pastor. De esto me va a ir, hermano. Sigo para adelante en el nombre de Jesucristo, porque Cristo, mi hermano, reina. Él reina y Él vive por los siglos, los siglos. Amén, amén, hermano. Ok, se cortó, se cortó la llamada telefónica. Bueno, nos vemos entre un segundo, mis hermanos. Bye. Y recuerden, aquí eran los libros. Intrúyase. Ahí está en la Escuela de Liberación. Tienen que aprender. Cristo libera. Ahí a usted lo está esperando, Cristo libera, para que usted se entrenen en liberación en guerra espiritual. Dios me lo bendiga. Les habló su amigo, su siervo, Roger Muñoz, caballero, director de Cristo Libera Internacional. Bye. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo!